Netflix acaba de estrenar la nueva y brutal película de David Fincher protagonizada por Michael Fassbender, El Asesino. Aquí seguimos a un asesino profesional y sumamente perfeccionista que un día mete la pata y por culpa de las consecuencias comenzará un camino de venganza. Y como todo lo que hace este gran director, la fotografía, el sonido y las actuaciones, todo está perfecto. Y algo sumamente impactante de la historia es que uno como espectador se sienta a ver cómo este maldito despiadado elimina sus objetivos de maneras impresionantes y hasta con objetos que cualquier persona puede comprar en el super. Ahora no todo es excelente porque creo que muchas personas dirán que es bastante lenta y si soy sincero no está al nivel de películas como Seven o Zodiaco. Y si hablamos del final sí me quedé un poco decepcionado ya que lo sentí muy apresurado y definitivamente dividirá opiniones. Pero eso sí, si son fanáticos tanto del director como del actor prepárense porque les espera algo genial y crudísimo.